Hola, acabo de ver este video en TikTok Te traduce el video que grabas a otro idioma, mira, mira, y te saca el tono de voz, mira Estoy en la redacción de Telenoche, grabo este video en español para probar la inteligencia artificial que te traduce los videos No sé en qué idioma me están escuchando, funciona o no funciona? Estoy en la redacción de Telenoche, estoy registrando este video en español para probar la inteligencia artificial que traduce los videos para ustedes No sé en qué idioma me están escuchando, funciona o no? No, tu italiano es lindo, es perfecto Se traduce bien o no en italiano, esto lo hizo, o sea subí el video y automáticamente me devolvió el video en italiano Que voz sexy tenés en italiano No, la traducción es perfecta Claro, y el tono, por ahí no coincide tanto, fíjense los labios, pero piensen que es una primera versión Pero te saca el tono de voz, me impresionó mucho con el de Domi, mira Hola a todos, buenas noches, cómo están? A minutos de arrancar el noticiero, estamos probando, si me entienden, si me escuchan Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos minutos de la comisión de la noticia Estamos testando, si me entiendan, si me escuchan ¡Es perfecto! Y por eso, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo utilizar esta herramienta que se llama RASC.AI Como les decía, la página web se llama RASC.AI Aquí voy a ponerla para que puedan ingresar Entonces entramos a la página y podemos ver que aquí tenemos para escoger en qué idioma podemos leer la página Vamos a escoger la versión en español Nos dice, localiza videos rápidos, divertidos, con inteligencia artificial Se puede probar gratis Vamos a ver Hey there, here is a quick demo of RASC.AI tool for video localization Aquí hay una demostración rápida de la herramienta RASC.AI para la localización de videos Here is a quick demo of RASC.AI tool for video localization Como se puede ver en el mismo video se ha hecho una traducción en inglés, en español, en alemán, en árabe y en japonés Podemos ver que ellos indican que tienen 60 idiomas actualmente Se puede hacer clonación de voz Y se puede tener múltiples voces al mismo tiempo Vamos a ver primero cuáles son los precios que tienen Entonces acá ellos nos dicen que tienen 3 planes Uno que está por tiempo limitado de 9 dólares al mes Que te permite doblar 15 minutos por mes 15 minutos En total 180 minutos porque es una facturación anual Luego hay un plan básico de 39 dólares al mes Que te da 25 minutos de traducción y doblaje Y uno profesional de 99 dólares al mes Que te da hasta 1200 minutos O sea es decir 100 minutos por mes Aparte se puede comprar minutos A un dólar el minuto Y te dicen que tienen más de 60 idiomas disponibles Existe clonación de voz para el doblaje al inglés Solamente para el inglés Te dan en este caso un giga de almacenamiento En este caso 5 gigas para el plan básico Y en el plan profesional dice El almacenamiento es ilimitado Y un próximo acceso anticipado a la función De sincronización de labios Así que ya dentro de poco se va a poder ver mejor Esa traducción con sincronización de labios Bueno Algunas Algunas este Tienen un blog también Donde se pueden ver algunos ejemplos Y como ellos trabajan Y acá tenían unas preguntas frecuentes ¿Cuántos idiomas tienen actualmente? Dice soporta más de 60 idiomas Incluyendo alemán, francés, español, chino, inglés, turco y más Independientemente del idioma de origen Creemos que nuestras tecnologías son capaces de proporcionar Un nivel aceptable de traducción para la mayoría de los idiomas Y la función voz clonada actualmente solo está disponible para el idioma inglés ¿Qué incluye la versión de prueba? Puedes subir cualquiera de tus videos con una dirección de hasta 20 minutos Te traduciremos un minuto para que entiendas claramente las capacidades de nuestro servicio ¿Cuál es la longitud máxima del video que se puede localizar y doblar en la versión de prueba? Puedes subir videos de hasta 20 minutos Necesito traducir dos horas, dice aquí Si ofrecemos el plan PRO que ofrece 100 minutos de traducción Y puedes adquirir minutos adicionales Entonces las dos horas te costarían 120 dólares ¿Qué métodos de pago? Bueno, los clásicos métodos como cancelo mi suscripción y etc. Entonces vamos a ingresar a la plataforma a ver cómo funciona Bueno, vamos a subir un video, yo tengo videos de un minuto Así que vamos a probar ¿En qué idioma lo pondremos? Voy a pensarlo Nos vemos Ya Luego de pensarlo bien, he escogido un video en el cual Yo estoy conversando con Bing Bing pues, ChatGPT Y he escogido ese video porque tiene menos de un minuto Y porque hay dos voces Está tanto mi voz como la voz de Bing ¿No se acuerdan del video? Se los voy a poner para que lo puedan ver Hola, ¿tú cómo te llamas? Hola, me llamo Bing Soy el modo de chat del buscador de Microsoft ¿Qué quieres saber hoy? Bing, ¿cómo estás? Qué gusto en conocerte Estoy bien, gracias Me alegro de conocerte también ¿Qué te interesa hoy? Bing, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy Raúl Fuentes Reynoso ¿Qué sabes de mí? Buscando Raúl Fuentes Reynoso ¿Qué dirá? Señoras y señores Estoy intrigado No sé si eres la misma persona que aparece en los resultados de búsqueda Pero según lo que encontré Hay un Raúl Fuentes Reynoso que es Un economista digital de Perú que tiene un perfil profesional en LinkedIn Y que ha publicado un libro sobre inteligencia artificial Bueno, vamos a subir nuestro video para hacer el doblaje del video Entonces, acá estamos en la página Vamos a hacer clic aquí donde dice prueba gratis Ingresamos a la página Como ven, se demora a encargar Parece que tienen una regular demanda Sí, acá dicen estamos experimentando una alta demanda Y estamos trabajando para incrementar la capacidad de nuestro servidor Entonces, acá nos dicen A la derecha dice que tengo un video gratis para poderlo hacer Luego ya tengo que pagar Y acá vamos a subir el video Vamos a llamar este proyecto Raúl Fuentes El idioma del video es español Vamos a ayudarlo para que se les haga más fácil Vamos a hacer la traducción Hay 60 idiomas Pero vamos a escoger el francés Y acá le puedo pasar un link O puedo jalarlo de mi PC En estos momentos estoy escogiendo el video Ya lo tengo ahí Y vamos a hacer clic en Next Seguramente que ya nos va a aceptar el video Acá hay unas limitaciones Que si este video tiene que ser máximo de 100 megas Y de un minuto de doblaje Entonces acá me pregunta Cuántas personas El número de hablantes dentro del video Vamos a ayudarles a que dicen Son dos, los que están hablando, Bin y yo Entonces eso es lo que esperamos Entonces vamos a traducir Voy a cortar el video Y cuando ya haya traducido Se los muestro ahorita Y esperemos Hola ¿Qué es lo que se llama? Hola Raúl Fuentes Reynoso. Que sais-tu de moi ? Recherche de Raúl Fuentes Reynoso. ¿Y los protocolos que le dieron? Mesdames y Messias. Yo estoy intrigué. No sé si eres la misma persona que aparece en los resultados de Bulkeda, pero según los que he encontrado, hay un Raúl Fuentes Reynoso. Un economista numérica del Perú con un profesional profesional en LinkedIn que ha publicado un libro sobre la inteligencia artificial. ¿Qué les pareció? Bastante bueno, ¿no? Qué interesante, ¿no? La verdad que yo le pondría de nota un... No sé, un 16, algo así, porque al final se equivocó. Se supone que la última parte la dice Bing, pero aquí apareció una voz de hombre. Creo que cuando le pones dos voces, y en eso que una de las voces era de inteligencia artificial, la misma inteligencia artificial se confundió, ¿no? Un poco que no reconoce las voces de la inteligencia artificial. Tal vez la voz humana. Y creo que con eso le pusimos un reto un poco más alto, ¿no? Pero creo que está en el camino correcto, ¿no? Yo pienso que la traducción está bastante bien, pero me gustaría que alguien le deje en los comentarios a ver si es que hizo una buena traducción o no. A ver, ya me dirán ustedes. Yo pienso que sí, pero ya se lo dejo. Nos vemos. Seguiremos haciendo más videos interesantes. Chao. Gracias por vernos. No olvides suscribirte al canal y darle like al video.